¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Somos los cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. Y después de cuatro meses de estar parados por un accidente que tuvimos Pues aquí estamos y empezamos más fuerte que nunca Y esto dice así Continuamos con más de la música para toda la raza que le gusta pistear Con los temas de cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. Se llama Las Tres Tumbas, bajo el sello de CD Music Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a ser transformadas a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayos Su madre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Y de los temas clásicos de la música 100% norteña Homero Guerrero Jr. El Hijo de la Leyenda Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su madre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencorres surgieron Andando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los ajos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas El Hijo de la Leyenda El Hijo de la Leyenda El Hijo de la Leyenda